Música 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 Como os van y si todos espero que os vayan muy muy bien estamos en un video de Princess P. Showtime y Música 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 Bueno, vayamos a otras salas, que seguro que hacemos mucha falta en esas salas. Vale, voy a ir a la que me dé la gana, a cualquiera de las tres. Vale, pues vamos a... Esta va a ir en orden. El festival de los dulces. Vale, pues a escena. Oh, van a celebrar el festival de los dulces. Los exposteros preparan dulces y los comparten con los visitantes. Vale. Que bien, no hay bien más enmascarados. No sé, no sé cuánto. Vale, por aquí hay algo más. No. No hay enmascarados de momento. Estoy cansado de esperar. Van a empezar ya. Crá, crá, las siete son nuestras. Vale. Ah, vale, claro, claro. Tengo que usar el Esplendor, ¿no? Ah, no. Ahora sí, con eso. Rápido, por aquí. Vale. Hay que detenerlos. Por supuesto. Vale. Eh, 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 eh. Tú no te vas, eh. Uy, eso qué es. No lo sé. Vale. Les voy a tener a los malos. Vamos a olvidar hasta a esta gente. Aquí hay alguien más. Vale. Es que voy a querer por ahí, pero... A ver. Ah, no, no, no. A ver. Y por aquí. ¿Qué hay? Ah, no, vale. Pensé que voy a querer por ahí. Vale, por aquí. Huerta. Aquí está la huerta. Eh, vale. ¿Se puede hacer con esto? Oh, pues sí. Vale. Ah, mira. Me dan trigo. Ah, no, trigo para... Chicos. Vale. Con esto bastará. Vale. Ah, vale. Fresas. Llevo esto también. Oh, mira, mira, mira. Que ahí arriba y... Toma. Esto pinta bien. Vale. Vayamos a la cocina. Por aquí, ¿no? Vale. Vamos a estar con la cocina especial para reposteros. Vamos. Ay, no. ¿Dónde se me ha metido el chef? La chef. Vale, me da la que me dan el poder de la chef. PITS REPOSTERA Con este traje no hay duda, eres repostera La campana, el festival empezara pronto Vale Ah, vale, por aquí Ah, pero ahora como que salto menos, ¿no? Vale Ahí ya nos ocasiona un montón de galletas Suatemos hasta que se acabe el tiempo Deja las galletas en la carretilla Vamos a practicar un poco primero Vale Vale, cojo esto Vale, pulsa B Ah, vale, B repetidamente Y detente en el momento justo para que no se eche a perder la meta Vale Ahora, ¿no? No, no, no Hago así Ah Genial Ahora déjales una carretilla No, no No, no 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 Vale Vale Repite Ah, vale, repetidamente Vale, vale, vale Así así está bien, ¿no? Vale, vale, vale Ponla aquí Vale. Placa, placa. Vale. Corre, déjame esta posea. ¡Wey, wey, wey, wey! ¡Que se va, que se va, que se va! ¡Uh, madre mía! ¡Qué maravilla! Vale, 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 corre. Vale, ahí, ya. Bueno, me voy a hacer un poquito. Vale, ah, vale, es que ahora me ayudan estos. Vale, vale, vale. ¡Ah, se ocurre que se acaba el tiempo! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ay, no me doy ningún bus! No sé si lo hice o no lo hice. Es que, bueno, no creo que no, no. ¡Ah, pues sí! Tengo tres. ¡Ah, me faltó la primera! ¡Ah, vale, 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 vale! ¡Uf, pues lo hice fatal, entonces! Vale. ¿Puedes estudiarnos con algo más? ¡Rápido, eso es lo que te enseñaron solas! ¡Ah, vale, vale, me voy! Vale, ¿aquí dentro? Sí. Tenemos las bases de las tartas, pero... ¡Anda, tú debes de ser...! ¡Vamos, vamos! Vale, vale. Por, por, por ahí... ¿Palo contigo? Vale, vale, vale. Tengo la trata según se indica en la de receta. Vale. A mí sepas cuando esté terminada. ¿Preparada? ¡Ya! Vale, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí? ¡Uh! ¿Qué? ¿Qué? Eh... Vale. Así. ¡Uy, uy, uy! Como que hice un poquito mal, ¿no? Eh... Y aquí. Más o menos, ¿no? Ah, sí, yo creo. ¿Está bien? Bueno, más o menos. Ya está, buen trabajo. Vale. ¡Uh! Esto es más grande. Vale, en el centro. Ah, aquí. Tal cual. ¡Uy! Y aquí. Bueno, creo que era un poquito más en el borde, pero bueno, no pasa nada. No hay que ser tan perfectos. Y tras. ¡Uh! Alucín. Vale, no sé si hay que meterle más o algo aquí. En el centro. Ah, yo creo que ya está listo, ¿no? Esto. Está perfecto. Sí, 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 sí. Impresionante. Tienes un talento o no sé qué. Ah, no. Tienes mucho talento. Bonito. Vale. Eh... Vale. En las puntas. Aquí. 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 Y ahora. Bueno, no pasa nada. Así está bien. Oye, perfecto, ¿no? Vale, a ver, esta. Eh... ¡Uh! Vale, 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 vale. Vale. No, no pasa nada. Fatal, 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 fatal. Bueno, sé qué estoy haciendo. ¡Uy! A ver si me canso que sea con sigual. No te. Bueno. Vale. Vale. No, metela listo ya, si sabes. Y a ver si, aunque sea, me da... Un poquito de grave. ¡Ahhh! Aguas Vale... Ehm... Bueno, lo hice bastante bien. Gracias por esos maravillosos dulces ¡Ven a la ceremonia de apertura, porfa! ¿Dónde es eso? Ah, vale, para allá. ¡Por aquí! ¡Ven! ¡Ay! ¿Esto qué es? Ah, vale, vale. A ver, vamos a celebrar la última cena. ¿Dónde se le pone? ¡Buah! ¡Perfecto! ¡Que empiece el festival de los dulces! Uy, tengo que repetirlo algún día Nueva cinta para vestido No sé qué es eso Bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo Si os haya gustado el vídeo, dale like, suscribiros Hasta otra, adiós Gracias por ver el vídeo